Con el inconsciente, con aquellos deseos reprimidos De hecho, según él, estos deseos de inicio reprimidos hacen que aparezcan algunos síntomas físicos y psicológicos en nuestro cuerpo Por ello, Freud propuso métodos para descifrar el inconsciente entre los sueños El color blanco se relaciona con la paz y la tranquilidad Al menos en nuestra cultura Por eso, soñar con arañas blancas puede indicar que te encuentras en un momento en el que ya has superado un problema Y ya has encontrado el equilibrio y la paz interior Por otro lado, el color blanco en los sueños también simboliza los deseos inalcanzables Así, soñar con arañas blancas puede significar que gracias a la creatividad Estás consiguiendo cumplir sueños que consideras imposibles de realizar Por lo tanto, soñar con arañas blancas puede ser un augurio de buena suerte, paz y seguridad El significado de soñar con arañas grandes Los sueños con arañas grandes pueden interpretarse como que te están manipulando en todo lo que intentas hacer Debes prestar atención a las personas con quien hablas y te rodean Corta las relaciones que no sean beneficiosas O de lo contrario, se te presentarán conflictos Según soñar con una araña grande puede significar también que estamos en peligro Que la araña nos está atendiendo una trampa Quien tiene un sueño o una pesadilla con una gran araña negra Que le infunde mucho miedo puede estar indicándonos que tenemos una relación con una mala persona Si una araña grande te ataca en el sueño Puede significar que te robarán tus propiedades o dios Pero soñar con arañas grandes no siempre tiene connotaciones negativas Ya que puede estar en el sueño con la gran capacidad de creación Una importante oportunidad para crear No obstante, se deben tener en cuenta otros aspectos La tela de araña por su parte simboliza un velo que impide ver con claridad Y que puede estar escondiendo algo De este modo, si en tu sueño aparece una tela de araña Puede evidenciar que hay algo oculto que no estás viendo Por el contrario, soñar con la picadura de una araña Supone que ya has descubierto aquello que estaba escondido ¿Qué te pareció el vídeo hermoso? A mí me encantó, chico La verdad es que... Sí, ahora que lo recuerdo Mi mal a influenciar era mi propio hermano Y no solo mi propio hermano Gente que quería... Influenciarme cosas malas Y mejor que salir de ese ramo Una buena decisión, creo, chico Y nada, chicos Espero que te vives de gustado Ponle like, comenta Y tú te sueñas con arañitas Arañitas hermosas En lo suman, chico No confíes en nadie Siempre lo humano va a tender a traicionarte Tienes que salir por tus propios méritos Eso es un hecho Yo estoy saliendo por mis propios méritos, chicos Supuestamente aquí en esta grabación Ya tendría que estar fuera Ya saben que... Mi casita Estar en una felicidad O sea, ya tendría que soñar con arañas blancas Supuestamente Pero vamos a ver cómo se desarrollan las cosas Y nada, chicos Vamos con la parte final Esta parte me encanta Soñar con arañitas hermosas ¡Uh, uh, uh, uh! Da miedo, arañitas ¡Aranitas! ¡Uh, uh, uh! Yo me soñé con arañas gigantes Pero... Me las comía ¡Ah, no, no! Suscríbete para más videos Porque soy el más rey Lo sabes, tú Yo, yo, yo T�, 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 t�